Como toda mujer Tengo algo en común Soy celosa del hombre que amo Soy tan amante Impetuosa, rebelde, voraz Caprichosa, diventa y audaz Como toda mujer Como todas Como toda mujer A menudo me da Por callar injusticias Y luego llorar en silencio O explotar con alguna idiotez Verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer Somos la misma piel Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo Y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer Me emociona Una flor, un tequilo, mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar el lugar Si ocupar el lugar No permito que nadie me engañe A tropiezos A tropiezos me hice coraje Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer Yo me entrego al amor Y yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo Y con todo cuando alguien me quiere Y yo me entrego al amor Y yo me entrego al amor Prohibida de nadie Como toda mujer 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 Y usted